Pero ahora, en esta etapa, en donde tenemos más disponibilidad de camas y consideramos que ya pasó lo crítico, acuérdense de que toda la estrategia nuestra, y nos ayudó mucho la gente, fue guardarnos para disminuir, reducir el contagio y ganar tiempo con el propósito de levantar el sistema de salud que estaba por los suelos. Hacemos hacer toda la reconversión, comprar equipos, nos preparamos, veníamos para atender emergencias, terapia intensiva, creo que como 3.000 camas, y ahora tenemos 12.000. Entonces, logramos que no nos rebasara la pandemia, que no nos rebasara la pandemia. Entonces, esta fue una estrategia de Hugo, de los técnicos, funcionó, se ablanó la famosa curva, se ablanó la famosa curva, y eso nos permitió la no saturación, que nadie se quedara sin atención. Pero ahora, tenemos como el 60% en general, tanto en camas de hospitalización general, como en camas de terapia intensiva, sin ocupación. El objetivo, repito, 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 es salvar vidas. O sea, que aunque tengamos más contagios, que desde luego tenemos que evitar que haya esos contagios, pero aunque vaya creciendo el número de contagios, no tengamos aumento en los fallecimientos. Por eso, decimos, destinemos recursos. Y qué bien que no nos han preguntado cuánto nos va a costar, porque eso no importa. Aquí no es un asunto de presupuesto. O sea, aquí de lo que se trata es de salvar vidas. O sea, por eso cuando me dicen, a ver, la austeridad, o sea, va a haber recursos, nunca van a faltar los recursos para lo fundamental. La salud del pueblo, la educación, el bienestar, la atención a la gente pobre, a la gente humilde. Ahí no hay límite. Ah, si se necesitan recursos para mantener la flotilla de aviones, helicópteros, para los altos funcionarios públicos, no hay. Para gastos de publicidad, no hay. Para aumentar los sueldos de los altos funcionarios públicos, no hay. Para el derroche, no hay. Para la corrupción, no hay. Para los lujos, no hay. Así, de sencillo. Para los fideicomisos, no hay.